Se acaba de aprobar una ley con una amplia mayoría que prohíbe parodias y campañas publicitarias a periodos electorales con el fin de proteger nuestro deber cívico y mantener el alto honor de nuestros representantes en el Parlamento. ¿Y qué ley sería esa? La ley Kramer. Relaja, no me puedo relajar. Necesito un nuevo show. ¿Cómo no lo entendí? Siento que vos tenís que abrir tu ala y transformarte en una persona que desarrolle su vida solidaria. Soy Iván Fuentes, no sé si me ubica usted. Imagínate todo lo que lograríamos nosotros si formamos la Fundación Kramer. Tú con la convocatoria que te di, podrías llegar a ser presidente de Chile. Si gobernar es un show, perrito. Acepto con una condición. La que quiera ir. Hagamos el mejor show de la historia, bichón. ¿Qué te pasó, Arturo? Hay que tenerlo cuanto antes. Te exijo un poco más de respeto. ¿Pero cómo lo hacen ustedes para conmoverse con la gente? ¿Para llorar? Acompáñame al baño. Un hombre que pasó de ser un imitador a un héroe, pero nacional. Porque cuando ese muchacho creció, nadie le dijo que existía una palabra que se llama imposible. Compromiso y alegría, el candidato de verdad, emoción es importante para el clave. ¿Cómo no va a saber dar un cómputo? ¡Sálvale! Vayan a verla, no se la pueden perder.